Vengan, vengan todos Vengan, vengan todos, vengan todos a bailar de caballito La banda ya está tocando, el ritmo ya está sonando Y todos vienen bailando al ritmo de caballito Con música de la banda y música tropical Ahora con banda octava, con todos vamos a bailar Vengan, vengan todos Vengan, vengan todos Vengan todos a bailar de caballito Vengan, vengan todos Vengan, vengan todos Vengan todos a bailar de caballito Agárrenme en tu pareja, no importa por la cintura Y vámonos de ladito bailando con sabrosura Háganos largo del medio y muévanse pa' los lados Que no quede un solo espacio donde no se esté bailando Toca tabaco Vengan, vengan todos Vengan, vengan todos Vengan todos a bailar de caballito Vengan, vengan todos Vengan, vengan todos Vengan todos a bailar de caballito La banda ya está tocando y el ritmo ya está sonando Y todos vienen bailando al ritmo de caballito Con música de la banda y música tropical Ahora con banda Tabaco todos vamos a bailar Vengan, vengan todos Vengan, vengan todos Vengan todos a bailar de caballito Vengan, vengan todos Vengan, vengan todos Vengan todos a bailar de caballito Agarre bien tu pareja, no importa por la cintura Y vámonos de ladito bailando con sabrosura Haganos la roda en medio y muévanse pa' los lados Que no quede un solo espacio donde no se esté bailando Vámonos la roda en medio y muévanse pa' los lados de caballito Vámonos la roda en medio y muévanse pa' los lados de caballito